De manera coordinada con el gobierno regional y el gobierno provincial se viene continuando con una política de seguir o continuar o promover la actividad turística a nivel local, provincial, regional. Y a través de ello, o sea, continuando ya con los trabajos que se han venido realizando dentro de los años 2015-2016, se está continuando con un programa de capacitación en gestión empresarial. ¿Para quiénes? Para todos los actores que contribuyen de una manera directa e indirectamente dentro de esta actividad turística. ¿Esto serviría para que ellos vayan ya haciendo seguimiento para un posible negocio? Bueno, como te decía, nosotros durante los años anteriores hemos estado capacitando, tratando de que ellos perfeccionen sus actividades que realizan de una manera que tenga que ver con la artesanía, pero ahora ya llegamos con la parte de que ellos se puedan organizar o formalizar o asociar para que puedan trabajar de una manera mejor. ¿Cuándo se estarían realizando estos talleres? Estamos dando inicio el día 30 de mayo y que continúa el 6 de junio, días martes, de 4 a 6 de la tarde, acá en la Asociación de Jubilados. ¿Una invitación extensiva a todos los participantes a que se inscriban para participar? Sí, me permito invitarles a todas las personas que participan de una manera directa e indirectamente en las diferentes actividades que tienen que ver con el desarrollo de la actividad turística, sean micro, pequeños, empresarios, emprendedores, que quieran saber cómo pueden generar más o cómo pueden llegar ellos a obtener un valor económico de lo que saben hacer. ¿Los materiales para estos talleres van a ser brindados por la municipalidad? Sí, la municipalidad va a permitir, o sea, en esta capacitación, va a prestarles o alcanzarles todo lo que es el material para que ellos puedan anotar o apuntar de lo que se les va a impartir.